La periodista Anabel Hernández asegura que Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un narcopacto electoral con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, a cambio de impunidad. Anabel Hernández, periodista especializada en temas de narcotráfico afirmó que para las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021, la familia del Chapo y Morena firmaron un narcopacto electoral, para que ganaran los candidatos del partido oficial, a cambio de que cesaran operativos si se frenaran las órdenes de extradición de integrantes del cártel de Sinaloa. Fue a través de su columna contracorriente, en el sitio de origen alemán Doitweye, que Anabel Hernández reveló presuntos encuentros entre Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo, con integrantes y líderes de Morena, partido de AMLO, reuniones entre el Chapito y miembros de Morena durante los comicios para ganar la gubernatura del estado de Sinaloa y algunas presidencias municipales, llevados a cabo en 2021, integrantes del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, hicieron un narcopacto electoral con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, destacó en DW, la periodista mexicana, que durante los últimos 17 años se ha dedicado a realizar investigaciones de narcotráfico. De acuerdo a lo escrito por Hernández, se habrían dado dos encuentros entre El Chapito y funcionarios de Morena a cargo de las elecciones de junio pasado en Culiacán, para operar a Rubén Rocha Moya, quien hizo fue candidato de la Alianza Morena partido sinaloense, Paz, por la gubernatura del estado de Sinaloa, la cual logró ganar. Ese pacto fue a cambio de impunidad, para que las autoridades frenaran tanto operativos y órdenes de extradición contra integrantes del cártel de Sinaloa. Pero los encuentros, no sólo se dieron entre operadores de Morena y El Chapito, sino también con Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, El Guano y El Mundo, respectivamente, hermanos del exlíder del cártel de Sinaloa, para el narcopacto electoral y que los candidatos de Morena ganarán la presidencia municipal y otras posiciones. Anabel Hernández advirtió que esa misma estrategia podría repetirse en las elecciones que se realizaron este domingo 5 de junio. Uno de los nombres que salieron a relucir es el de Ricardo Peralta Saucedo, quien en esta contienda electoral de 2022 ha estado muy cerca de Julio Menchaca, candidato de Morena a la gubernatura de Hidalgo, quien logró el triunfo en los comicios que se realizaron el domingo.